Patti Chapo y Lucio muy molesta en el programa de Ventaneando del día de ayer, luego de que Coque Muñiz faltó a su promesa. El cantante mexicano quedó en ofrecer una entrevista con su hijo Axel, pero el joven quedó mal y no llegó a su cita con la producción de televisión azteca. Coque Muñiz y su hijo se presentarán en el lunario el 27 de enero, por lo que fueron invitados al programa de Patti Chapo y para hablar del proyecto. La titular de Ventaneando se dejó ver muy molesta cuando vio a Coque llegar solo y el hijo faltó a su palabra. Anunciamos que venías con Axel. ¿Qué pasó? ¿Lo son sacaron? Coque Muñiz explicó que su hijo tenía un compromiso con su pareja, por lo que no pudo asistir a dar la entrevista para Patti Chapo y Daniel Bisogno y Pedro Sola. Son más importantes las novias. Tenía un compromiso y yo me aventuré a decir que venía. Luego del tenso momento que se vivió en vivo entre Coque Muñiz y Patti Chapo y usuarios dieron a conocer un detrás de cámaras. En este video se puede ver a la presentadora mexicana tronarle los dedos a Coque y reclamarle a la ausencia de Axel. Se fue con la novia. ¿Qué les dices? Me da miedo que me vayan a correr de la casa, dijo el cantante. El intérprete de Casi Siempre Pienso Antito trató de quedar las cosas con humor, aunque se notó su incomodidad tras dambalinas. No te creo nada de la novia. ¿Por qué no lo trajiste? Le dices no vas porque tenemos un compromiso. Te corren por otras cosas. No por eso, dijo la periodista tras hacer este fuerte reclamo al mexicano. Qué bueno que sea directa y Patti se veía molesta porque no llevó a su hijo. Fueron algunas reacciones del público defendiendo a la conductora de ventaneando, mientras que otras personas criticaron su manera de tratar a los invitados.